El pasaporte es el único documento de identidad reconocido a nivel internacional, por lo cual es necesario mantenerlo vigente y embuñazado para poder viajar al extranjero. El pasaporte salvadoreño permite viajar sin visa a 132 países alrededor del mundo. Obtenerlo es un proceso fácil y rápido que se realiza en cualquiera de las 8 sucursales de la Dirección de Migración y Extranjería en el país o en las diversas embajadas y consulados salvadoreños en el exterior. La credencial tiene un costo de $25 al sacarla en el territorio nacional, $40 en Centroamérica y $60 desde cualquier otro país. Para sacar el documento por primera vez, los adultos deben presentar su DUI, brindar otros datos personales y tomarse una fotografía formal. En cambio, los menores de edad deben ir acompañados por ambos padres y presentar la partida de nacimiento original. El pasaporte tiene una vigencia de 6 años desde su expedición y para renovarlo es necesario llevar el documento vencido o próximo a vencer. Mientras que para reponerlo, se debe llenar una declaración jurada que constate su robo o extravivo. Este trámite tiene un costo de $20 si se realiza en el extranjero. Si se da una segunda reposición de manera consecutiva, se debe cancelar una multa equivalente al triple del precio original. Los mayores de edad en El Salvador también pueden realizar este proceso de manera digital y solicitar la entrega a domicilio por un costo adicional de $5.90.